Yo quiero tenerte a mi lado, ven pa' que bailemos, pega, me muero por verte El final del cuento, se oí dentro de yo Bailo en la ligera, chiquita y veloz, pura dinamita, todo así No sé qué hacer, ahora que se quedó no se acabó Palo de este fuego, mami, que no estoy respirando acá, sí Hasta que se despegó, con lo que me dicen va a rebalar No soy ni mala ni santa, tráeme alcohol pa' que se mojó Touch me, sabes bien que yo no soy cualquiera, y no me asusta a mí currency What do you mean, a solid five No lo que, a ti sentir Tu Gracias por ver el video.